¿Qué es el gobernador de Transva? Cuando estábamos realizando esto, la numeración de los baches, se acercó gente de seguridad que estaba contratada para el día de hoy, diciéndonos que se habían enterado lo que nosotros estábamos haciendo, que por favor no fuéramos hoy a manifestarnos ni nada por el estilo, porque no querían que el gobernador recibiera un escrache. Lo que nosotros le planteamos era que lo único que queríamos era entregarle el petitorio en mano para que toda la gente que colaboró con su firma vea que nosotros lo hicimos llegar y que realmente estamos preocupados por esto y queremos que se solucione. A ver, vamos por parte. Esto fue el día lunes a la tarde, el día lunes a la tarde, Scioli llegó hoy martes a Bragado. Pero ¿quiénes se acercaron a manifestarles a ustedes esta preocupación en cuanto a que no se vayan a manifestar muchas personas? Bueno, primero recibimos un llamado acá al comité de la departamental de Pehuajó, que es de donde depende Bragado, y luego los encargados del operativo de seguridad se acercaron a nosotros ayer por la tarde para pedirnos que coordinemos de alguna manera y que ellos fueran en el nexo para que nosotros podamos entregarle hoy al gobernador Scioli el petitorio. ¿Qué le solicitaban a cambio? ¿Que no sean muchos? Sí, que no seamos muchos, que al momento de entregar el petitorio sea yo sola la que lo haga y que tratemos de ir la menos cantidad posible. Por eso yo hoy estaba acompañada solo por dos integrantes de la Juventud Radical porque fue un pedido de ellos y así lo respetamos porque teníamos un acuerdo y creímos que era bueno cumplirlo porque era lo que habíamos pactado. ¿Y vos como militante política joven pensás que eso está bien? O sea, te pregunto porque mañana vos podés ser dirigente política provincial, digo, ¿está bien que esto suceda? ¿Que no acepte una expresión crítica un funcionario de gobierno? Yo creo que un funcionario de gobierno, el partido al que pertenece, que están impulsando de alguna manera el goto joven, impiden que los jóvenes se manifiesten por no quedar mal frente a la sociedad de alguna manera. El gobernador Scioli ya recibió en otros lugares este tipo de manifestaciones, por eso trata de evitarlas y por eso buscaron también una manera de negociar con nosotros para que le entreguemos el petitorio pero que no seamos muchos los que nos manifestemos ahí. Bueno, yendo al lugar decía yo fui testigo, estuve ahí al lado tuyo trabajando para la radio en este caso y pude acompañarte de alguna manera, poner el micrófono de Radio Omega cuando vos te expresaste ante el gobernador. Sí, así es. Nosotros lo que exigíamos era que nos dejaran entregárselo a él personalmente porque sabemos que si lo recibe otra persona quizás no se lo hace llegar y queríamos ser nosotros en persona quienes llevemos el reclamo de todos los vecinos y toda la ciudad de Bragado que sufre el mal estado de las rutas provinciales, no solamente por el deterioro que generan los vehículos sino también por la gran cantidad de accidentes de tránsito que genera cuando un conductor tiene que esquivar un bache y puede llegar a colisionar con otro que viene de frente, así como también son rutas que transitan, camiones que transportan cereales y demás y maquinarias agrícolas pesadas y esto se hace dificultoso, que eso es lo que yo le manifiesto a él cuando me atiende hoy, que nosotros estamos preocupados y que esperamos que por favor se hagan cargo de esto y que lo arreglen prontamente. ¿Qué opinás o qué opinión tenés sobre la respuesta que obtuviste de parte del gobernador? Creo que fue una respuesta más para dejarnos conforme de alguna manera como diciendo si lo vamos a arreglar o estamos trabajando en eso, pero nosotros queremos resultados, queremos ver hechos concretos, que podamos ver que la ruta realmente se arregló y que no es solamente un emparche. Yo antes de hablar con él estuve hablando con su subsecretaria y me dijo si nosotros los emparchamos, Sí, sí, ustedes los emparchan para cuando pasa la doble bragado o ese tipo de cosas, pero eso se levanta con dos o tres lluvias, nosotros necesitamos que las reparan realmente y es hoy el caso de la ruta 46, pero no es la única ruta provincial que está en mal estado, digamos el reclamo es en general, ojalá se arreglaran todas las rutas. Bueno, vos sos testigo que luego del encuentro que vos tuviste con el gobernador a escasos 200 metros, los esperaba la comitiva para el corte de cinta y posterior inauguración a través de un discurso donde el propio gobernador hizo hincapié a esto, pero hablando como que son las inversiones que se están haciendo, las inversiones energéticas en este caso y también de la reparación de los caminos contradictorios. Bueno, sí, él dice estamos trabajando en eso, bueno nosotros no vemos ningún avance, más allá del tiempo que hace que él ocupa su lugar como gobernador, el partido al que él representa hace muchos años que gobierna la provincia de Buenos Aires y nosotros realmente no vemos ninguna mejoría en ninguna ruta, entonces me parece un poco contradictorio que él diga estamos trabajando en eso, que si quizás dice bueno vamos a comenzar a trabajar buenísimo, lo que nosotros estamos reclamando se va a empezar a tomar en serio y se va a hacer algo, pero no que están trabajando porque yo la verdad transito y no veo ninguna mejoría. Internamente, bueno, ahora de ahora en más que ya cumplieron con esto, ¿van a continuar trabajando o qué tienen pensado al respecto? Bueno, nosotros esperamos que realmente tomen cartas en el asunto, no sé si lo van a tener en cuenta o no, pero nosotros fuimos el nexo entre los vecinos y él, porque esa era la idea, que la firma de todas aquellas personas que se sumaron a esta campaña pudieran llegar y tengan el destinatario que nosotros habíamos prometido, que era entregárselo a él en mano y que pueda tomar cartas en el asunto. Gracias. 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 Gracias.